Dicen que si juegas con fueguito, te quemas el culito Y eso es lo que nos pasó el otro día en directo Estamos en Twitch en directo haciendo un nuevo capítulo del camino Si no me sigues en Twitch, sígueme que es totalmente gratis Porque ahí hacemos directos improvisados Puede ser del camino, del modo carrera o de mi prima la coja saltando la comba Así que sígueme, el link lo tienes en la descripción Bueno, déjate de spa Últimamente vosotros me recomendáis Robert, baja el nivel de dificultad Porque estás jugando con mucho fuego Porque sí, hemos perdido, hemos ganado Pero la suerte ha sido que hemos perdido en situaciones que no pasaba nada grave Porque tienes la opción de perder un partido Pero luego ganas dos y ya está, te clasificas Pero cuando llegan las eliminatorias, ¿qué pasa, Robert? ¡Ja, ja! ¡Ahí hay problemas! ¡Y madre mía! ¡Sí hubo problemas! Yo, cabezón perdido, continué con la dificultad máxima La más chunga, la definitiva, la legendaria Y pasó lo que vais a ver en este vídeo No solo pasó una vez con Kim Sino que luego pasó con Danny Williams Con Hunter lo llevamos bien, ya que Hunter pues tiene casi 85 de media Y es más fácil Pero luego cuando está la dificultad definitiva Y llevas a Danny Williams Que no tiene ni 80 de media Pues pasa lo que pasa Y sobre todo cuando tu equipo no te hace caso No solo pasó con el Tottenham Sino que con Kim Madre mía lo que pasó con Kim Bueno, bueno Risas no faltaron Lo veréis todo en este vídeo Pero vosotros me dijisteis Robert, repite Porque te vas a perder la historia Hice encuesta y salió 80% repite Y 20% que no Así que yo os hice caso Y lo volví a intentar Dejé la misma dificultad Lo superamos Con Williams bajé un puntito Y veréis lo que pasó Así no tiene gracia Os dejo con el directo Ya sabéis 100.000 likes Y nuevo capítulo del camino Esto fue lo que pasó en el directo Vale, con calma Esa exacta, ¿eh? Tenemos que ganar Me meto Y me la pasas ¡No! ¡Oh! ¡Qué golazo! Este es el Tottenham Que yo quiero ver Que no le haga falta nada ¿Dónde va el portero, chaval? ¿Dónde va el portero, chaval? ¡Oh! ¡Uy, bueno, bueno de Leali, chaval! Bueno, bueno de Leali Lo que quería hacer ahí Sí, sí, sí No, no, no es fuera de juego Guarda la mano Que no era fuera de juego ¡Juega! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué buena jugada! No, no, no voy a poder rematar ¡Dios! Y yo creía que no iba a poder rematar Este año que estamos jugando ahora Es el año pasado Es decir, en este año El Tottenham Mierda que nos van a meter Han llegado una y la meten Es Marlos Y es Marlos Una y pa' dentro Vale, me la pongo a la derecha Reviento Portero ¡Se acabó! Pasamos como primeros Y vamos a ver quién nos toca Vale, cerramos ya este capítulo He fallado todo Creo que es la primera vez que he fallado todo Vale, ahora tenemos que ir con Kim Que nos toca octavos con Francia ¡Oh, mira! Ya está aquí ¡Bolusia! ¡Lo he dicho! Ah, no sale aún Le he clavado, chaval Como a Williams le toque el City Nah, la gente no me vais a creer ¡Eh, eh, eh! ¿Qué iba a poner? Hunter, Morgan A la seleccionadora le gusta lo que ha visto de vosotras Habéis aportado una nueva dimensión al equipo Pero ahora estamos en las eliminatorias Y ahí se necesita una madurez especial Para jugar bajo tanta presión No me... Entendido Sí, entrenadora Si tengo que salir estaré preparada Bien, esa es la actitud que queremos y esperamos De vosotras dos Por eso vais a ser la delantera titular en octavos de final ¡Vale! Muchas gracias Sí, entrenadora Entendido Bien Me había cagado Sí, a saco Ese ritmo, chicas Me había cagado Pensaba que me iba a decir Como no sé qué Blah, blah, blah Al banquillo Vamos allá, Kim Lo bueno de Kim Es que tiene filigranas Va a caer el gol, eh ¡Uy! La portera por arriba Me da mucho miedo ¡Oh! Morgan llega, eh A mí me están agarrando Morgan mete... ¡Madre mía! No será Rafa Varane Toca, toca La tocamos ¡No! ¡No chutes! Te la he pedido de cara Te la he pedido de cara, tío Al final tendrán una bastante clara ¿Qué puede ser esta? ¡Vale! ¡Bien portera! Ya se la pasamos Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué te paras? Uf, posible sustitución Toca, toca, toca Voy a chutar, eh ¡Vamos! ¡No! La vi dentro La vi dentro Me cambian ahora ¡Me cambian ahora! ¡No! Qué puta raro Prorroga Madre mía Buah, esto... Esto huele a penaltis Mira que... Aquí pues lo... Ojo A tomar por ti A tomar por ti A chuparla Sí, sí La hemos mamado fuerte Lo hago otra vez ¿Sabes por qué me pasa esto? Por no... Por no bajarla de... Definitiva Si lo sé Por cabezón Dale que 85% que sí 85% repite Pues repetimos Si volvemos a mamar Se acabó Es lo que hay ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Goles a los penaltis! ¡Esto no está perdido! ¡Vamos, Estados Unidos! ¡Vamos! Morgan Morgan no puede fallar Morgan no puede fallar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡No seas tan coja, Morgan! ¡Vamos por Tera! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡A ver quién lo tira peor! ¡Sácatela! ¿Otro palo? ¿Otro palo? ¿Qué es lo que tenéis con ese palo? ¡Tírala al palo, tú también! ¡Tírala al palo, va! ¡Tírala al palo! ¡Otro palo! ¡Pero qué haces! ¡Que hay que marcar! ¡No tirarle a ese palo! ¡De verdad! Yo no, 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 no ¡No, ya está! Por fin metemos una, macho No, ahora sí meten ganas, ¿eh? No, esta tiene una pinta que la va a marcar Sobradísima Ahí está Si eso te tiras, ¿eh, por Tera? Si eso, te tiras Voy a repetir, voy a repetir porque lo habéis decidido Pero si me vuelven a eliminar Ya sea en cuartos, semis o octavos, lo que sea Ya está, se acabó Es que en los tres han ido al palo ¡Al mismo put... palo! Si mamamos, mámanos Vamos allá Cuidado Nadie le mete No, y le cae No, esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda ¡Penal! Vale, va No la tiréis al palo, ¿eh? No la tiréis al palo, por favor Morgan, por favor Como la tires otra vez al palo Borro el juego ¡Uy! Iba al palo Al mismo palo iba ¿Esta puede ser buena? ¡Vamos! ¡Bien, Morgan! Ahí te quiero ver Vale, bien, 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 bien Carol tenía muchas posibilidades para ir convocado con Inglaterra ¿Eh? Pero una entrada salvaje en la quinta ronda de la FAK truncó su cadera Ese sería su último partido como jugador profesional ¿Sí? ¡Uh! ¡Has venido! Mi hermanita lo está petando en el Mundial ¿Cómo iba a perdérmelo? Eliminatorias, ¿eh? Sí Te hará falta toda la ayuda posible ¿Qué le traes? ¡Ah! ¡Qué bonito! Hola, Tim Hola La tonta está Bea también ha venido ¿Es tu documental? Sí Sobresaliente Podéis verlo si queréis Salgo yo ¿Eres un hunter? No soy lo que crees que soy No creo que seas nada Quiero decir que seas nada malo Yo esto... Antes que nada Soy una aficionada al fútbol Pero una aficionada con unos medios y recursos que muy pocos tienen ¿Seguro? Sí Sí Eso dicen Estás causando sensación en el campo La prensa empieza a decir que podrías ser la gran revelación del Mundial ¿Me quieres fichar? ¿Será la gran revelación de la Copa Mundial Femenina de la FIFA? No me importa lo que diga la prensa Es un sueño hecho realidad Quiero mantener los pies en el suelo No me importa lo que diga la prensa No me importa lo que diga la prensa Solo quiero ganar Eres tan especial Kim, con tu habilidad y tu pasión Podrías revelarnos un camino nunca antes visto Cambiar la esencia de este deporte Yo contigo no me voy No paran de decirme eso Pero yo no sé qué hacer Pues no hagas nada Solo sé tú misma Kim Yo te puedo ayudar a llegar a lo más alto Hazme caso Si ayudas a tu equipo a llegar a la final del Mundial Pronto harán películas sobre ti No, 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 no Demasiado que me he ido con Hunter No, ni de coña me voy con Kim Vámonos con Alex ¿Qué es esto? California Torneo de la Tangoli Pues no veo mi caravana por ninguna parte Supongo que estará aparcada a la vuelta de la esquina ¿Tu caravana? Sí, sí, sí Una streamline de 15 metros que estoy esperando Estaba todo en mi contrato Todo acordado Esto es Los Ángeles, ¿verdad? Dani, lo siento No sé quién te diría que ibas a tener una caravana ¿Lo sientes? No le hagas caso Se está quedando contigo, tío No sabe cuándo parar ¡Eh! 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 Muy buena Me la has colado Me parto Esto... ¿Os conocéis? ¿Qué, locos? ¿No? ¿Qué hay, tío? ¡Eh! Sí, me gusta ver cómo la tocan en estos eventos Es divertido Además, así aprendo algunos trucos nuevos ¡Farrad! Hola, soy Dani Williams ¡Ah! El Williams Jugué con tu hermano Terry en la sube Es duro Entrena igual que juega Sí, sí Terry es un jugador duro Eh, chicos Os vamos a colocar aquí Para hacer de jueces del torneo Presentaremos el trofeo de la Tangoliq aquí Y todo lo de las fotos y los autógrafos será por allí Vale, genial Sí, bárbaro, cosa Suena bien Oye, tengo que pasarme un momento por el registro de jugadores Vuelvo en un minuto Ok ¿Qué cojones? Oye, te agradezco mucho que me hayas podido meter aquí, tío Tío No hay de qué ¿Le habéis... Esa no es la voz de Dybala Mira que yo imito mal el argentino, ¿eh? Pero ese... ¡Por Dios! Madrid, España Decisión importante Mamá Mmm Tu comida preferida Sí, le queda mucho ¿Estás listo? Hoy comíamos en la torre Ahí va Oh, no Se me había olvidado ¿Otro día? El mejor de Madrid Tenemos que llevarte algún día Alex ¿Podemos hablar? Alex Construir una marca implica exponerse Estar en el sitio correcto Con la gente correcta Dejarte ver continuamente Cultivar una imagen Esto no será por lo del logo, ¿verdad? Siempre respetaré tus decisiones Aunque no esté de acuerdo con ellas Y sé que cada día te esfuerzas Entrenándote al máximo en el campo Y yo hago todo lo posible Para que se te recompense por ello Si ambos hacemos nuestra parte Llegaremos muy lejos Ya está la cena Ya voy, mamá Pensaba que me iba a obligar a ir Alex Yo sola no podré hacerlo Pues que te den por culo Gracias Que te den por ahí Yo me quedo con mi madre Que me ha hecho lentejitas A llorar al parque Momento Champions Contra el Borussia Dortmund Vamos allá Partido de ida y vuelta Imagino, ¿no? Supongo que sí Bueno, partidazo, ¿eh? Quiero ver el once del Borussia Pulis y Chancho Royce y Alcácer Tremenda delantera ¡Vamos, Alex! Se va, se va, se va Se va ¡Vamos! ¡No! Y el rebote no nos cae Chuta, chuta, chuta Le he dado para que chute Es que es Toni Kroos Es que tiene que chutar Intentar provocar un penalti o algo ¡Uf! ¡Penalti! ¡Penalti! Lo he dicho Voy a intentar provocar un penalti Y ahí lo tenemos Va Gareth Bale A lanzar el penalti Con pierna izquierda Gareth Bale Penalti que no entra A tomar por culo ¡Mírame! ¡Golazo! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa, tío! Mira las estadísticas Y no hemos metido Hay mucha gente Pero yo creo que podemos hacer algo ¡Oh, qué buena! ¡No la falléis! ¡Vale! ¡Vamos! Por fin Al tiro 40 entra Después de 44.000 tiros De verdad Es que el cuarto ya sí Sí pa... Espérate Es que no sé Es que han llegado ¡Una vez! ¡Una! Y sin ángulo la mete Vale, grita la joya para continuar ¿Vamos? ¡Penal! Por favor, por favor, por favor, por favor Al palo Al palo y entra ¡Madre mía! Lo de los palos hoy ¡Qué verdad! 1 a 2 Injusto Victoria justísima Para lo que hemos hecho El degradado este con las estrellas Y el trivial así amarillo Vale Y los tattoos se lo dejamos ¡Qué mierda de tatuajes este! El señor Hunter ¿Te llamas Alex Hunter? ¿A tu casa? Esto Te espero fuera, Alex Dime ¿Qué ves ahí? ¿Un equipo? Trofeos No Historia Éxito Yo veo una familia La base sobre la que se levanta este club Los jugadores van y vienen Pero un equipo que es una familia Es irrompible Y una familia Es todo respeto Me gusta este hombre Me gusta como habla No estás cumpliendo con la profesionalidad que esperamos De los jugadores de este club Uy De los miembros de la familia Me van a echar Lo que hagamos Fuera del campo No puede afectar A lo que hacemos en el campo El entrenador cree que ahora el fútbol no es tu prioridad Ay Dios Por eso ha decidido dejarte en el banquillo Para el partido de Liga de Campeones de mañana ¿Por qué? No puede hacerme eso Uy, 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 uy Que le voy a meter un puñetazo, eh Supongo que me lo merezco Me he dejado a ir Venga, va Vamos a calmar los ánimos Voy a ser autocrítico Me lo merezco En verdad no lo pienso Admitir los errores Es el primer paso para corregirlos, Alex Esa es la actitud Que te permitirá otra vez Ser titular Tu amigo te espera Y todo por la... Por la... Por la... La Eva Él no debería estar aquí, ¿verdad? Cada entrenamiento Cada partido Estar en el Real Madrid Implica demostrar lo que vales Cada día Todo por culpa de la gentuza esa ¡Joder! A simular el partido entero ¿Y si perdemos, qué hacemos? ¡Vamos! Ganamos 2 a 0 Vale, bien Siguiente pa... ¡La Juve! ¡Cristiano! ¡Nos ha tocado Cristiano! Vale, 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 vale Sí, sí, el Tottenham ha pasado Tottenham, Bayern Y nos ha tocado la Juventus de Turín El Barça contra el City Y el PSG contra... ¡Guau! Vaya cuartos Vaya cuartos de final Cristiano Ronaldo Nos volvemos a ver ¿A que ahora tengo que cambiar? A ver qué pasa ahora Venga Con su salario, Danny Debería poder pagarlo De hecho, sé que puede Claro que lo sabes ¿Eso qué significa? Vas un poco corto de clientes, ¿verdad? ¿Las comisiones ya no son lo que eran? ¿Cómo te atreves? Lo he intentado con este listillo, Danny ¿Listillo? Yo no soy el que ha perdido A todos los clientes que ha tenido Suerte que Danny es buena persona Pregúntale dónde está tu dinero ¿Eh? ¡Venga, pregunta! Pero mira el historial de este tío Tú y yo, Danny Nos conocemos desde niños Yo me preocupo por tu futuro Uf, Michael o Ringo Quedarte con Ringo Un amigo de la infancia O quedarte con Michael Y eso es verdad ¿Y mi dinero dónde está? ¿Por qué estoy viviendo aquí? Me voy con Michael Tío, quizá No es mala idea Echar un ojo a los números, ¿no? Pues sí Igual podemos mover algo de dinero Y luego ir a por la casa Porque es una gangsta ¿En serio vas a hacerle caso a este? ¿Con la de contratos que se ha cargado? Walker, Hunter, ¿cuántos más? Tío, solo quiero mirar las cuentas Pues sí Encima que estoy mirando por ti Cada vez que la has liado ¿Quién te ha salvado el culo? ¿Sabes qué? Se acabó Os merecéis el uno al otro Me espero, tío ¿Qué? Ringo La he cagao No te lo tomes así Ringo La he cagao, ¿no? Es que Michael No sé por qué me he fiao de Michael Pero Se ha ido Pero es que si no me enseñan Y las cuentas ¿Cómo me voy a fiar de esa persona? Yo quiero ver mi dinero, al menos La Roma Chaba de menos a William Somos titulares Chuto Es que no lo duda, eh, William Vamos Y lo veo Y chuta ¡Y golazo! Le he reventado la redonda Para que tirara Ay, madre mía Se ha reventado, Lucas Ya asoma la Roma La van a meter Y ahí está La asomada total Si es que se veía venir Se veía venir Fuera de casa No es mal resultado Vale Bien No, al medio F No, no ha sido F No ha sido F Ha un partido difícil Ha estado muy igualado el partido Buen resultado de cara a la vuelta Buen resultado Mira este De Griezmann Uh, el de Griezmann Ya está Decidido Si no marcamos Más de un gol Me lo quito Lo que vamos a ver Es que como perdamos aquí Nos echan al carré Con Danny Williams En la Champions Espero que no suceda Espero que no No, pero ¡No! Pero no Tottenham, tío Rose Es que no, tío Si es que le regalan los goles Le ha regalado el gol Que pase ¿Qué hace? ¡Me te he dejado solo, tío! Qué desgracia de equipo Un palo Me cago en tu cabeza Ya está, ya está Se ha acabado esto A tomar por culo Soy un cabezón de mierda Y dejo la más chunga de todas Y quiero ganar con la chunga Eliminado, eliminado, eliminado El pelo, el pelo Ha sido el pu** pelo de mierda Quita co** este pelo de mierda Ahora Voy a hacer encuesta Pero sé que vais a decir que repita Yo hago lo que queráis 80% como antes Encuesta nueva Dificultad Leyenda o clase mundial Leyenda es la más chunga Clase mundial es la penúltima más chunga Clase mundial 70 Bueno, si ya pierdo con clase mundial De verdad, ¿eh? ¿Se va Eriksen? Vale, lo veo Golazo Vale, bien Vamos Madre mía Eso ya sería una excusa enorme Vale, y otro gol Es lo que os digo Es lo que os digo Faría un montón de una a otra Uy Penal Penal Ahí va Son Y 3 a 0 Y con esto pasamos Y ahí está el cuarto En 40 minutos Y otro más 5-0 Estoy aquí con El hombre del partido Danny Williams Con el tramposo del partido El mérito es de mis compañeros El míster me ha dado Grandes consejos Pues claro El míster me ha dado Grandes consejos Sí, sí Ha sido genial Pero el míster Me dio una misión Al principio de temporada Y yo cada semana Voy a tope Para hacerlo lo mejor posible ¿Qué pasa ahora? Decisión importante La casa Ya ha dado tiempo, Danny Podría haber sido peor ¿Qué pasa? Éramos amigos Qué tonto he sido Antes Coleccionaba cromos de fútbol Seguro que tú también lo hacías Sí, claro que sí Mi favorito era El de Michael Owen Ni te imaginas Lo que me costó conseguirlo Lo tuve unos pocos días Desapareció ¿Te lo robó? Una semana después Ringo estaba en el patio Enseñando a todo el mundo Su nuevo cromo De Michael Owen Yo no dije nada Porque era mi amigo Mi único amigo Sí, bueno Eso es agua pasada Con un poco de vista Saldrás de los números rojos En año y medio Dos años máximo Eso Ganas la final de la Champions League Y te llevas una pasta en primas Hijo de puta Sí, claro No tenía un puto duro Oye, ¿es que te vas a ir ya? Sí Tengo un par de posibles clientes Que quieren hablar conmigo Tengo un negocio Ya sabes Te irá bien Luego te llamó ¿Vale? Está más pelado Que mi cabeza Tengo menos dinero que pelo Qué hijo de... Hemos hecho bien, ¿eh? Suerte que me he ido con Michael Me ha estafado el hijo No tengo nada No tengo ni un duro Lo que voy a hacer ahora Es continuar con el camino Porque tanto repetir Capítulo como que se quedó un poco corto Y no quiero subir un capítulo tan corto a YouTube ¡Oh! Cuartos de final contra el Bayern Ajustes de juego Leyenda La legendaria La más chunga Vamos a ir con esta Y que pase lo que tenga que pasar Ahora sí que sí Si pierdo, pierdo Pero confiad en nuestro calvito favorito ¡Vamos allá! Primer partido en casa ¡Vamos, Williams! Hay que meter las que tengamos Por favor Yo solo pido que el Tottenham rinda Con eso me vale Con que rindan me vale Vamos a ver qué pasa Si pasamos esto Vamos a las semis, ¿eh? Vete, 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 Lucas Te vi Mírame, mírame, mírame Vámonos ¿Me puedo meter? ¡Me meto! ¡No la paso! He chupado, he chupado Vengo con James Filtrando el pase para Robben El último año de Robben No me toques los huevos ¡No, no, no! Ya empiezan los centros Nos falta el último pase Estamos ahí, ahí ¡Qué buena! Dele al ir, revienta ¡Ah, joder! Estamos, estamos bien Va a pitar la primera parte El final Y se termina Y estamos jugando muy bien Pero no la metemos Y en esta vida Si no la metes Vas a tener problemas Cuidado con Lewan ¡Cuidado con Lewan! La primera casi la clava ¡Oh! ¡Qué regalo! ¡No! ¡Te la han regalado, bro! ¡Te la han regalado! Vaya asistencia desaprovechada Se acaba Y nos jugamos todo En el Allianz Arena Está rayado, eh, Williams No hay cereales Pero si es que no tiene dinero Si es que está pobre Si es que nuestro amigo de la infancia Me robó Madre mía Y el móvil roto A ver, juegas en el Tottenham El Tottenham ya podría Llevando a Kim Eso sí que no me lo esperaba ¿Qué pasa, Neem? Venga Que de eso Ya hace un montón Pero es gracioso ¿Qué te cuentas? Bueno Ya sabes No mucho ¿Y tú? ¿Qué tal todo? Justo vengo de entrenar Y ahora tengo que hacer deberes Ah ¿Deberes? Son lo peor Sí ¿Va todo bien? ¿Qué? Ah, sí, 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 claro Solo quería preguntarte Por el hermano ese raro que tienes Ah, sí Hace poco le visité Cuando estuve en Madrid de vacaciones Vacaciones Vale Bien ¿Y qué tal? Ah Un poco raro Alex estaba raro Ahora va de estrella Tiene como un pequeño séquito Dando vueltas a su alrededor Sin parar No mola, la verdad Vaya Un séquito ¿Qué nivel? Es increíble, ¿verdad? En el Madrid Con su marca Una estrella Pobre Williams Es envidiable, ¿verdad? No se lo merece Oye, ¿seguro que tú estás bien? No Sí, 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 sí Todo bien, sí ¿Por qué me lo vuelves a preguntar? Solo estoy llamando a una amiga No sé ¿Qué problema? No, nada Es que creía que... De hecho, ahora tengo que dejarte Hoy tengo muchas cosas que hacer Gente yendo Estoy viniendo Ya sabes Es hasta un poco molesto En realidad Así que gracias por la charla Ya te volveré a llamar ¿Vale? Nos vemos Vale Adiós Madre mía La rayada que lleva encima Williams Me está dando mucha pena Me está dando mucha pena, tío Te juro que quiero ganar La Champions con Williams Llegó el momento Llegó el partido de partidos Williams, por favor Confío en ti Cuidado el centro ¡Cuidado el centro! ¡Ay, Dios! ¿Cómo empezamos? Me la estoy jugando mucho Es buena, es buena, es buena Es buena Mírame, mírame De primeras No, 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 no O sí ¡Uf! Es que es solo un gol ¿Un gol? Y el Bayern tendría que meter dos Es que es solo un gol Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, bien Puede ser esta ¡Qué buena! ¡Métela! ¡No, Neuer! Era esa, el dripier Era esa Estoy, estoy, estoy dentro del área Me voy de uno ¡Me meto! ¡Quítate de en medio! ¡Lo que paró, Neuer! ¡Lo que ha parado, Neuer! ¡Por Dios! Lo vi ¡Lo vi! ¡Revienta Eriksen! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 cabrones! ¡Por fin! ¡Por Dios! ¡Qué peso de encima me he quitado! ¡Madre mía! ¡Qué presión! Bueno, pasamos a semis ¡Oh! ¿Qué me dices, tío? Dos cosas Nos están recomendando ir con Alex Hunter Que ha simulado lo que viene a ser toda la liga Toda la Premier Y estamos, no, sin opciones A 10 puntos del City O sea, la única opción de Williams Es ganar la Champions Williams depende de la Champions Si no, se queda viviendo debajo de un puente Porque nos han robado ¡Cerramos el capítulo aquí! Espero que os haya gustado En cuanto yo vea 100.000 likes Y que el que no esté suscrito se suscriba Porque yo eso lo veo Si no está suscrito, suscríbete En cuanto yo vea todo el mundo suscrito Y esos 100.000 likes Nuevo vídeo en el canal del camino Que como mucho quedarán dos Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Gracias.